Música Los ingredientes son 3 patatas, 2 naranjas, cebolleta, aceite, sal, bacalao desalao, que lo podemos sustituir por atún y una lata pequeña de aceituna. Pelamos, bueno, primero lavamos, pelamos y troceamos las patatas, que esas patatas luego las vamos a poder o cocer o poner al vapor, según cada uno le guste. Hacemos lo mismo con la naranja, la vamos a lavar, la vamos a pelar y las vamos a trocear, ¿vale? Para luego utilizarlas después. Colocamos las patatas en la vaporera para ponerlas al vapor. Troceamos en láminas finas la cebolleta, desmigamos el bacalao y todo eso lo vamos preparando en un plato. Y las aceitunas las podemos trocear si queremos y si no las dejamos enteras. No debemos utilizar aceitunas con hueso. Una vez que ya están las patatas hechas al vapor, las vamos a echar, a colocar en el recipiente. Encima vamos a echar todos los ingredientes. Y una vez que las tengamos todas, añadimos el aceite. Y sale, en este caso poquito porque el bacalao y la aceituna están salados. Probáis y la que necesite. Mezclamos todo muy bien y lo ponemos a enfriar. Ya tendríamos listo nuestro plato para utilizar. Veréis que bueno que está. Estos son los resultados. Espero que os guste. Es un plato vegetariano totalmente. Bueno, sí, vegetariano. Porque tiene un poquito de bacalao que lo podéis sustituir por atún, el que le guste. Y si no, nada. También le podéis acompañar con huevo duro. Eso es opcional. Bueno, pues si ha gustado el vídeo, dale al like o a suscribirse. Podéis hacerme preguntas y aquí estamos para el siguiente. Os esperamos. Os esperamos.